Te doy a conocer los sabores con los que contamos actualmente, son siete sabores, horchata, jamaica, té helado, tamarindo, frutas, maracuyá, maracuyá es la famosa fruta de la pasión, es un producto nuevo en Ensenada, somos los únicos que lo distribuimos actualmente. Nuestra dirección, estamos ubicados en Avenida San Marcos número 1675 en el fraccionamiento Buenaventura, nuestro teléfono es el 205-3106. Nos arroyo en su módulo y esto fue lo que platiqué con él en este tema y en otros temas, vamos con él, vamos con Alfredo. Jorge Díaz, muy buen día. Bienvenido aquí a mi módulo, a los medios. Y pues ya ves aquí estamos empezando ahorita a trabajar y entregando algunas despensas y algunas solicitudes que teníamos de ahí de muchas personas con necesidad. Hemos estado trabajando en estos meses duramente allá en el Congreso subiendo pues varias exhortos e iniciativas con el fin de llevar a cabo una mejor economía para nuestra ciudad y nuestro estado en particular. Ahorita vamos a entregar unas despensas como lo hemos estado haciendo desde la semana pasada, visitando algunas colonias, algunos lugares de aquí de la ciudad. El resto que nos quede en esta, con el Congreso, pues vamos a trabajar directamente con la gente, ¿no? Para beneficio de nuestra población. Muchas gracias, Jorge. ¿Cuánta gente está siendo beneficiada con este tipo de apoyos en lo que lleva en el Congreso? Pues ya te diría que estamos trabajando desde, pues junto con el diputado Marco Antonio Novello desde, pues desde el inicio de año y llevamos beneficiados, pues yo creo que unas 4 o 5 mil personas directamente y además familias. Y estamos trabajando con grupos de la tercera edad, con algunas asociaciones, apoyándolos. No traigo el número preciso porque damos a veces un apoyo y ya se distribuye entre, beneficia a bastante gente, ¿no? Para el fin de la legislatura, ¿qué es lo que sigue, qué es lo que falta para hacer como diputado? ¿Qué temas siguen todavía en el tiempo? Pues ahorita, mira, traemos lo de la cerveza artesanal para este jueves. Lo de la cerveza artesanal lo subimos a sesión el próximo jueves para beneficiar a los pequeños productores de Baja California, que es un problema que traían ellos arrastrando por décadas. Sin embargo, ya ahorita va a ser un tratamiento parecido a lo del vino artesanal, de que ellos puedan vender sus propios productos ahí en los comercios o donde lo esté acreditando la ley. Bueno, ya el jueves tendremos ahí una, por si hay algunos cambios, ahorita traemos ya lo del dictamen, está aprobado, lo aprobamos en semanas anteriores, pero ahorita ya subiéndolo al pleno y ya que pues va a pasar, yo pienso que va a pasar porque todos los diputados están de acuerdo en que haya un beneficio para nuestro estado. La cuestión de la autorización por parte del Congreso para la construcción del aeropuerto, háblenme por eso de ahí. Mira, en cuestión de la, se subió al pleno la semana pasada, nosotros ahí tuvimos algunas, pues solicitamos alguna información como fracción parlamentaria del PRI y pues ahí tuvimos la manera de ver el asunto y pues en verdad tuvimos algunas dudas y fue ahí una abstención que tuvimos, pero no estamos en contra de ese proyecto, al contrario, nosotros queremos que los proyectos en Ensenada como ese, pues van a traer beneficio a la comunidad, pero también queremos que sean claros de manera de que no vayan a quedar abandonados como quedó el de, el proyecto de San Felipe, otro aeropuerto que por ahí se estaba construyendo acá en la delegación del Rosario, que pues de alguna manera el gobierno debe voltear a ver también esas cuestiones, ¿por qué? porque beneficiarían uno lo que es el Golfo y otro lo que es acá el Valle de San Quintín. Entonces, con el de Ojos Negros también se solucionaron algunos problemas, pero por razón de la distancia y todo eso, sería bueno que se manejaran también esos temas. Además de que nos quedaron, te digo por ahí, algunas dudas y yo creo que pues van a ir siendo aclaradas en el camino. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? Pues las dudas ahí, pues a lo mejor van a decir por ahí que estoy desinformado, pero pues lo que nosotros necesitamos y queríamos ver era el proyecto en sí. Como cuando vas a construir una casa, pues si no te muestran cómo va a ser tu casa o qué le vas a mostrar a la familia o en este caso a los bajacalifornianos, pues eso es lo que nosotros estábamos pidiendo nada más, no lo hemos visto nosotros como legisladores del Partido Revolucionario Institucional, por eso se abstuvo la fracción nuestra. Pues no hemos tenido porque lo hemos solicitado de alguna manera, lo solicitamos, se subió al pleno en la sesión extraordinaria pasada, pues salió aprobado, le digo, como les comento, nosotros estamos de acuerdo en que se construye el aeropuerto de Ojos Negros, pero sí queremos que si alguien nos pregunta, así como lo están haciendo ustedes ahorita, darles transparentemente la información como debe de ser. ¿A quién le corresponde dar esa información? Pues mira, el proyecto ahorita en eso del aeropuerto fue el, nosotros queríamos la información del fideicomiso que se solicitó los 160, 161 millones. Queríamos saber nosotros quiénes van a ser las empresas que van a integrar el fideicomiso o quiénes van a ser los socios, perdón, el fideicomiso del gobierno del Estado. Pero quiénes van a ser la otra parte de quienes van a meter la inversión particular, vaya. La privada. La privada, sí. Porque se hablaba de que pudieran ser japoneses, ¿no? Sí, entonces te digo, eso es lo que nosotros no vimos en el escritorio ahí en el Congreso. Tampoco no. ¿Se ha visto ese tema? No, no se ha visto ese tema. Entonces traemos, pues hay algunas dudas que después yo creo que de esta entrevista van a irse dispersando. Pero la información por parte nuestra pues va a llegar a los ciudadanos que es quienes nos interesa que estén enterados de la situación. En el tema del Rosario, ¿cómo va ese asunto? ¿Ya fueron atendidos? Se sacó una declaración en los medios impresos con relación a que el subsecretario de gobierno aquí en Ensenada, el arquitecto Miguel Manuel Castillo, se atendió previo a la jornada electoral. ¿Cómo se encuentra el Rosario? Pues el Rosario ahorita se encuentra tranquila la cosa, sí tuvieron una reunión el viernes pasado, tuvieron una reunión aquí creo que a las 12 del día en el centro de gobierno. Se juntaron a las dos partes para tomar ahí algunos acuerdos, que esos acuerdos pues creo que va a haber una reunión ahí en el Rosario. Y van a juntarse las partes también ahí en el ejido, porque en el ejido Reforma Agraria, aunque el ejido Reforma Agraria no es el que rodea al Rosario, pero quienes integran el ejido Reforma Agraria son los pobladores del Rosario y somos las familias pioneras de ahí, de esa misión. La otra pregunta que le quiero hacer con relación al pasado proceso electoral, ustedes son los que aprueban los presupuestos, en este caso el del Instituto Estatal Electoral, ¿cómo califica o cómo evalúa usted la función de este órgano electoral? ¿Es para usted bien, mal, regular? ¿Cuál sería para usted su calificación? Pues mira, en el caso de, pues ya ves que ha habido irregularidades ahorita que nos estamos enterando por la prensa en lo que es Tijuana, vamos a decir, pero en el caso de Ensenada yo creo que fue una elección tranquila, estuvo cubierto todo el municipio, claro está, pues ahí están los resultados, ya están entregando las actas, pues ha de haber, tiene algunos detalles como todo. ¿Cuántos cuentan ustedes al Instituto en la forma en que se utilizó el recurso? Me refiero a la empresa que fue contratada externa para el PREP, a los resultados preliminares, que es donde básicamente son las principales quejas de los representantes de los partidos. Sí, pues es obligación de ellos también informarnos qué pasó con esos recursos que previamente fueron adoptados por el Congreso, claro que sí. Así es, quiero agradecerles esta entrevista. Muchas gracias Jorge y saludos a todos los televidentes de Ensenada y del municipio y a todos quienes ven el programa en el Estado y felicidades por tu programa. Gracias. ¡Gracias a este momento en este momento!